Yo creí en todas tus promesas Pero jugaste con mi cabeza Y yo sé Que ahora te arrepientes Después que me mientas Pero tengo que decirte que Te equivocaste Ahora me llamas pa' regresar Pero ya es tarde Tú eres un hombre, no vengas llorar No me olvidaste Porque en tu cama no ha habido otra igual Que te beses como yo Que te toques como yo Tú te equivocaste, dime qué pensaste Que por tu cara linda yo podía perdonarte Tú sí te pasaste, no me valoraste Ahora tengo otro que me da lo que tú no supiste darte Mejor sigue tú con tu vida Es tu problema si no me olvidas A lo que no sirve nunca se dirá Esa canción es mi despedida Te equivocaste Ahora me llamas pa' regresar Pero ya es tarde Tú eres un hombre, no vengas llorar No me olvidaste No me olvidaste Porque en tu cama no ha habido otra igual Que te beses como yo Que te toques como yo J.Miley Acepto que me equivoqué Fui un estúpido, lo sé Bebecita piensa bien Me he olvidado conocido que un nuevo por conocer Pero baby yo por ti no ando llorando No escuches lo que de mí andan hablando Y por mucho que tú me andes tirando De tu cama yo sigo siendo el que mando No te voy a negar Que soltero a mí no me va mal No es que no te pueda olvidar Pero a tu lado quiero despertar Y no te voy a negar Que soltero a mí no me va mal No es que no te pueda olvidar Pero contigo me gusta chingar Te equivocaste Ahora me llamas pa' regresar Pero ya es tarde Tú eres un hombre, no vengas llorar No me olvidaste Porque en tu cama no ha habido otra igual Que te beses como yo Que te toques como yo J.Miley Uh, uuuh, uuuh, sefani Yeah, mula Ah, moła J.Miley Lee ehh yeah Mr. Slack Jeffani Muy wow A todotxa pa' los grikao Gracias por ver el video.